En este episodio En este episodio contamos con Munatic Studios, creadores de One Last Breath, videojuego que forma parte de la iniciativa PlayStation Talents. El videojuego trata el género de aventura mezclado con, podríamos decir que algo de distopía. Para hablarnos del juego, estoy con nosotros Eneko Zubiaurre y Ekaich Prieto, director y concept artist respectivamente de Munatic Studios. Buenas tardes chicos. Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. A vosotros por venir. Para empezar, contadnos un poco qué temas trata el videojuego, porque el trailer sí que es verdad que nos da muchas pistas, tal como he dicho. A lo mejor se puede llegar a intuir un poco esa distopía, por así decirlo, pero no deja tampoco, deja bastante la imaginación del jugador. Entonces, ¿de qué va el juego? Exacto. One Last Breath, como lo definimos, es una aventura en 2.5D, en donde nosotros vamos a jugar como Gaia. Gaia es la representación de la naturaleza y en donde nosotros ha pasado algo en el mundo y nosotros, gracias a ser esa representación de la naturaleza, podremos avanzar en este mundo y tendremos el poder para avanzar en los puzzles, tendremos ciertas habilidades para poder resolver los puzzles que se nos pongan en el camino. Sí que es verdad que he visto bastantes juegos de este estilo, entonces me pregunto un poco qué significa para vosotros el tema del 2.5D. Para nosotros, al final, el 2.5D es crear un mundo en 3D como lo podríamos crear, como hay infinidad de juegos, pero el movimiento siendo side-scroller, no teniendo una profundidad en el movimiento, aunque sí que lo tendremos en el escenario. Es decir, nos vamos a poder mover izquierda, derecha, arriba y abajo, como si fueran el Mario Bros. Como plataformas, vaya. Eso es. ¿De dónde os viene la iniciativa? Ekaich, no sé si puedes comentarme tú. Sí, 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 te puedo decir. La idea empezó un poco cuando, de hecho, cuando en plan Echo estaba, siempre cuenta él que estaba por en plan 90 y por ahí dando una vuelta con la novia, y le vino a la cabeza el tema de, como estábamos con todo el tema de, en plan, el COVID, todo el tema de que el mundo está poco, pues, como la, digamos, los en plan animales volvieron un poco a reaparecer en Venecia, como que, como que, como que, todo, todo la vida volvía, ¿no? Digamos. Entonces, con, entonces, con, en plan, la idea esa fue autodent, autodent de entre compañeros que se llamaba Javier Leoz, con la idea, jornaron ellos, y, pues, poco a poco, teniendo esta idea en mente, se fue generando, digamos, lo que es con las brez. Volver un poco, entonces, a lo que viene siendo la naturaleza, puede que en siglos anteriores, incluso, en etapas más, más primogéneas, por así decirlo. No, 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 o sea, quiero decir, como, como viviendo como la, como la, lo que ha hecho la humanidad a la, a la, a la madre naturaleza, ¿vale? Un poco ver como, cuando nosotros nos hemos apartado por el, por el, por el COVID, la madre, la, la madre naturaleza ha cogido lo que le hemos quitado, digamos. Esa, lo que pasaba durante la cuarentena. Entiendo, entiendo. Entonces era un poco, digamos, tal y como me he presentado, es un poco volver, digamos, salir de esa distopía que puede llegar a ser la sociedad actual. Uh-huh, más o menos, sí. Eh, Eneko, ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego? Pues actualmente llevamos ya un año y pico. En realidad la preproducción empezó hace un año y cuatro meses, un año y tres meses o así, pero sí que justo hace un año, pronto ahora, o ya ha hecho hace poco un año, que tuvimos que darle, digamos, una vuelta y no vamos a decir que empezar de cero, pero sí que se reempezó mucho de lo que teníamos hecho. ¿Es el primer juego que desarrolláis? Profesionalmente, sí. Luego nosotros también, en nuestro tiempo libre o en la universidad que hemos estudiado, porque hemos estudiado desarrollo y diseño de videojuegos, sí que hemos hecho nuestros juegos y minijuegos y demás. Pero digamos, algo profesional que va a salir al mercado o que se espera que salga al mercado, sí que es la primera vez, sí que es el primer juego que desarrollamos. Y el tema que has comentado de la reestructuración, de tener que reestructurar el juego de esa manera, ¿cómo afectó estando dentro del programa de PlayStation Talents? Porque sois parte del programa de PlayStation Talents. Exacto, de hecho fue por la razón, o sea, fue una consecuencia de haber entrado, es decir, nosotros entramos con las ideas claras, pero llegó un momento, digamos, creo que fue de hecho, volviendo de las vacaciones de las navidades, el primer, segundo día o tercer día creo que fue, que cogí el juego, que yo como también diseño, me puse a jugar el juego y dije, creo que deberíamos de darle una vuelta más, una vez que ya estamos aquí dentro de PlayStation y esto va cogiendo una seriedad que antes ya no tenía, creo que deberíamos de reestructurar el juego para realmente potenciar las cosas que creemos que deberían de destacar en el juego. En ese caso, la mecánica principal, que es la de manipular la naturaleza y ser uno con la naturaleza, fue. Ekaiz, ¿quiénes componéis el equipo de Munatti? ¿Cuántos estáis? ¿Qué roles tenéis? Cuéntame. Ahora mismo somos, si no me equivoco, somos unos cinco, sí. Somos cinco, estamos Nico y yo. Estamos también Javier Leoz, que es el director de arte y, aparte, modelador 3D. Está también Javier Muñoz, que es el modelador 3D. Y está Javier Martínez de Todazo, que es el modelador de, digamos, raíces y vegetación. Y luego tenemos también a otro colaborador que nos ayudaría con, en plan, música, animaciones y demás. Por contratos externos, entiendo, que es como suele estudiarse en la mayoría de estudios indies. Sí, eso es como, digamos, un freelance. Efectivamente, vale, por colaboraciones. ¿Y qué experiencia tenéis vosotros en vuestros sectores? Pues cada uno lo suyo, quiero decir, nos especializamos, estábamos en la universidad, cada uno se especializó en lo suyo, ¿no? Al final empiezas a hacer desarrollo y diseño de videojuegos estudiando. Algunos ya entraron a este curso sabiendo lo que querían hacer, como, por ejemplo, en el caso de Kite. Creo que ya sabía desde el principio, una vez entrado, que se quería dedicar al concept art. En cambio, yo y otros cuantos creo que entramos como, me gustaría desarrollar videojuegos. Y una vez entro ahí, al enseñar y al aprender diferentes áreas o diferentes departamentos, elegimos lo que queríamos hacer. Y una vez que eliges en qué te quieres especializar, ahí es. Cada uno lo que explote esa ambición que tiene para poder mejorar en lo suyo. Precisamente, ahora que hablabas de esto, quiero remarcar este punto. Y es que dices que tú y otros cuantos entrasteis simplemente diciendo, yo quiero desarrollar videojuegos, que es algo que hace bastante falta, digamos, en la industria de los indies. Porque, a fin de cuentas, los indies, por desgracia, suelen ser estudios que apenas hay financiación, no suele haber apoyo, hay mucha competencia, digamos, porque hay triple A por todas partes. Entonces, ¿qué implica para ti y para el resto de gente que entró contigo ese quiero entrar a hacer videojuegos? No sé qué, no sé cómo, no sé en qué sector, no sé con qué ayuda, pero yo quiero hacer videojuegos. ¿Qué supone para ti, digamos, en las metas, en la motivación? A ver, yo diría que, bueno, siempre todas las personas que nos han dado educación y tal, siempre nos dicen, o siempre me dicen a mí concretamente, que yo he ido demasiado a saco. O sea, quiero decir, lo normal sería, yo entiendo que lo normal, tomándolo como algo corriente o lo que la gente hace, es que entres viendo un poco qué roles hay, qué departamentos hay, qué tipo de cosas hacen cada departamento, porque a pesar de tener departamentos tan grandes como arte, programación y diseño, luego podríamos dividir cada uno en millones y miles de departamentos pequeñitos. A mí personalmente, una vez entré a estudiar tema de videojuegos, yo encontré una pasión. A mí me encanta jugar videojuegos, yo con lo que me encontré es que me gusta todavía más hacer videojuegos. Entonces pasó a ser prácticamente un hobby mío de jugar a hacer videojuegos. Pero lo normal suele ser que te gusten hacer mucho los videojuegos, que entras, encuentras un área que te guste y pues le vas dando la caña que tú le quieras dar, aprenderlo. Si no tienes muchísima pasión, pues le das, no sé, una hora al día. Hay otras personas que igual le pueden dar seis, siete, todo depende de las ganas que cada persona tenga. Kites, ¿cuál ha sido vuestro recorrido en PlayStation Talents desde la entrada del equipo a la iniciativa? Pues sí que entramos, me acuerdo que cuando entramos fue un poco eso, ¿no? Como ese paso que das ya de ser un TFG algo más pequeñito a... Vale, tenemos ya que cambiar un poco el chip y saber que ya es un juego de verdad. Entonces fue un poco ese choque y poquito a poco sí que según vas avanzando en esto ya más profesionalizado, digamos, sí que vas poco a poco tú vas como teniendo una metamorfosis. Como si ya esto fuera un trabajo real, ¿no? Que lo es, realmente ya para nosotros lo es, aunque no tengamos bloque de esto, pero sí que, no sé, sí como ese caminito de poquito a poco ir descubriendo cómo se hacen bien, o digamos bien, o profesionalmente los videojuegos con unas metodologaciones y demás. La verdad es que en general es muy bien. ¿Wall Las Brez es un trabajo de fin de grado? Sí. O sea, ¿Wall Las Brez empezó siendo eso? El TFG, o sea, era un TFG como tal, que realmente la idea era terminarlo en junio, si no me equivoco, de 2020 o por ahí, para ya entregarlo y fuera. Y luego ya uno por su lado. Pero sí que los en plan profesores vieron el potencial, les molaba mucho, fumó y demás. Y me acuerdo que en 2020, en diciembre, fuimos a la Fan & Sirius y tuvimos 17 o 15 reuniones con profesores diferentes. Y dijimos, oye, esto a la gente le gusta. Igual podemos hacer algo. Y entre eso y el empujón de los profesores fue cuando entramos a Talents y fue cuando nos convertimos ya en un juego en plan para salir al mercado. Eneco, ¿qué apoyos han dado desde PlayStation Talents? Al final, el apoyo que da PlayStation Talents siempre suele ser en torno a gestiones que se tengan que hacer, a diferentes tipos de documentos que tengas que rellenar. Ayudas en marketing, que suele ser siempre el departamento más olvidado de los estudios indies. No porque no nos acordemos de ese departamento, sino porque es muy difícil y es muy difícil hacerse notar y tener visibilidad. Porque vosotros os centráis en hacer el videojuego, claro, no en el tema de venderlo. Exacto. Sí que se deberían de tener siempre un departamento, de la misma manera que se dice mucho que siempre hay que tener un rol de productor definido que solo se dedique a eso, también se debería de tener un rol solo dedicado a hacer marketing. Porque al final, por muy buen juego que hagas, si la gente no lo conoce, no te lo va a comprar porque no lo conoce. Entonces PlayStation nos ayuda mucho dándonos consejos, ayudándonos en todo el tema legal, en todo el tema de empresa, de consejos, la verdad que nos ayudan mucho y nos aligeran mucho el trabajo que si no tendríamos que investigar, aprender, preguntar a gente o tener que conocer o ir de primeras ahí de frío a alguien que no lo conoces bien a preguntarle consejos o lo que sea. Eso sí que es verdad, que siempre lo suelen mencionar la mayoría de los estudios indies y demás, que por mucho que haya publishers indies, porque también los hay en los estudios habitualmente al marketing, es un poco el sector olvidado, como tú mismo has dicho, por el tema de eso, de que de por sí no suele ser mucha gente la que compone el estudio y claro, es un poco complejo darle tanto valor a ese sector como al hecho de sacar el videojuego. Aparte de eso, teniendo en cuenta el tiempo que lleváis desarrollando el videojuego, aparte de por sí del coronavirus, que también, ¿qué otros obstáculos habéis encontrado? De todo, de todo, de todo. Suelen haber mucha carga de trabajo, mucho agobio, también mucha motivación. Al final en el desarrollo te encuentras día a día pequeños problemas que si los vas resolviendo normalmente no suelen llevar a más, pero hay que estar al pie del cañón todos los días, incluso muchas veces toca los fines de semana, deadlines que entregar, poco personal para hacer las cosas, tampoco tenemos financiación, por lo que tampoco podemos ofrecer a la gente que quiera trabajar en el videojuego una remuneración, por lo que encontrar a gente que nos pueda ayudar en el desarrollo es muy difícil. ¿Y el coronavirus que ha supuesto para vosotros de Kite? Realmente no mucho, porque desde que entramos en Talents, que ya salimos de la universidad y demás, fue todo online. Entonces realmente no ha sido algo que digas tú que nos ha perjudicado porque teníamos en plan oficina física o cosas por el estilo. O sea, ha sido como está ahí y ya está. O sea, realmente nos tiramos Kite todo el día en casa trabajando, así que... Habéis convivido con él, básicamente. Eso es. Vamos, que no ha sido nada... O sea, nos hemos adoptado a lo que ya había, básicamente. En fin y al cabo, encima el desarrollo de videojuegos es mucho más... O sea, quiero decir, es muy fácil, justo en este sector, justo en este labor es muy fácil hacer el teletrabajo, ¿no? Porque al todo estar informatizado, al final a nosotros no nos supone mucho tener que trabajar desde casa, aunque sí se echa bastante en falta el hecho de estar en físico con la gente, con la gente que trabajas, yo qué sé, o cuando terminas de trabajar para ir a tomar algo o para hablar con alguien, no tienes que estar pendiente de las llamadas o lo que sea, sino simplemente te levantas, vas a su mesa y ya está. Pero, como ha dicho Kite, tampoco ha supuesto mucho. Entiendo que también un poco, digamos, para conceptar si demás, digamos, los sketches a mano y tal, yo personalmente al menos, cuando he tenido que hacer cosas del estilo, de manera online, de manera digital, es mucho más complejo. A fin de cuentas, tienes que andar encontrando herramientas, que si tienes una tableta gráfica o tienes algún tipo de aplicación para esto, porque si no, hacerlo con el paint y ratón es un poco complicado. Es un poco complicado. Claro, sí, a ver, sí que es verdad que lo bueno en nuestro caso es que ya, de por sí, teníamos tabletas. O sea, yo tengo tabletas desde hace seis años, creo, por ahí. Lo que sí es más difícil es el tema de que al final tienes que hacer un boceto, tienes que enviárselo a Neko, por ejemplo, para que lo mire. Él también, yo qué sé, de Gaia, por ejemplo. Se lo envío, tiene que mirarlo, igual está haciendo la compra, o igual luego yo me he ido a hacer la compra cuando me ha respondido. Eso es realmente lo más problemático. Compatibilizarlo a la hora de esto. Eso es, pero al final es como que tú te manejas tu tiempo. Si quieres trabajar ocho horas, trabajas ocho horas. Si quieres trabajar quince, trabajas quince. Si quieres trabajar más, trabajas más. Al final es un poco eso. Eso también es verdad, ¿eh? Muy importante que no se suele decir en temas de teletrabajo es que es muy difícil desconectar. Es muy difícil hacer tus ocho horas diarias y te vas a la sala o lo que sea. Es muy difícil eso porque siempre al tener ahí la herramienta que usas tú para tu trabajo, siempre tira, y más en estas cosas como el desarrollo de videojuego, que es muy pasional, siempre te tira a, bueno, voy a estar un poquito más. Y eso al final día a día te va consumiendo cada vez más, haciendo que termines, que eches vista para atrás y de repente veas que has estado trabajando dos meses con un descanso a la semana, pero los días que has trabajado, has trabajado doce o trece horas. Eso para mí es de las cosas más duras del teletrabajo. Claro. Cuéntame, me quedo contigo, Neko. ¿Qué tenéis pensado de cara a futuro? Digamos, el desarrollo del videojuego y lanzamiento. Si no me equivoco, ¿se lanza este año, este 2022? Eso es. ¿Y qué tenéis pensado de cara al desarrollo, lanzamiento? ¿Qué me puedes contar? Bueno, nuestro objetivo es, como bien has dicho, que sabemos o creemos que se va a cumplir, es lanzar este año, pero nos gustaría lanzarlo con sorpresas. Es decir, no podemos hablar mucho, pero al tratar un tema tan pasional y tan bonito como es la naturaleza, también queremos lanzar este videojuego con alguna que otra colaboración, con alguna ONG que otra, porque nosotros, por nuestra parte, ya hemos ido haciendo acciones con diferentes ONGs, ya que al ser un tema de naturaleza, no solo estamos hablando de él en el juego porque es algo que nos preocupe y nos gusta y de lo que queremos hablar, sino es algo que realmente nos preocupa a nosotros en la vida real, fuera del desarrollo. Entonces, queremos aprovechar el momento tan grande que es como el lanzamiento de un videojuego poder hacer alguna acción con alguna ONG, que estamos hablando con ellos, para poder hacer un lanzamiento bonito, no solo lucrativo para poder costearnos los gastos que hemos tenido al hacer este videojuego y para poder hacer un segundo videojuego, sino también algo bonito. Justo, ahora que mencionabas el tema de un segundo videojuego y demás, Ekais, ¿tenéis exclusivamente One Last Breath en mente o ya tenéis vuestros proyectos, vuestras pullitas para otros juegos? A ver, obviamente ideas hay. Ideas hay, dejámoslo ahí. No podemos decir mucho, tampoco queremos decir mucho, pero te puedo asegurar que tenemos varias ideas. No te puedo decir más. Bueno, no, 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 me vale, me vale. Yo pregunto y lo que podáis responder, podéis responder, yo me quedo con eso. Vale, pues dicho esto, Eneko, te voy a dar un minuto para que vendas el juego al público. Vale. El minuto de oro. Tú me dices cuándo. Tal cual, empieza. Vale, vale. One Last Breath es un videojuego de aventura y puzles y plataformeo 2.5D donde jugaremos como Gaia. Gaia como representación de la naturaleza tendrá que avanzar por este mundo mientras que va influyendo a la naturaleza que tiene alrededor. En este mundo, mientras vayamos viajando, encontraremos diferentes pistas de lo que ha pasado, de lo que ha dejado de suceder y estará en nuestras manos el destino de este mundo ya que podremos decidir qué le pasa a este mundo una vez que lleguemos al final del juego. Es una aventura muy ambiental es decir, el ambiente hace mucho el ambiente opresivo que tiene el juego va a tener todo el rato al jugador con el mando y con las manos pegadas al mando en tensión ya que es un mundo hostil no estamos seguros, no tenemos combate ni tampoco tenemos ninguna manera de protegernos a nosotros mismos de los enemigos y de los peligros que nos vayamos a encontrar en este viaje. Pues para terminar, recordamos a los oyentes One Last Breath disponible próximamente este año a ser posible para PlayStation 4, 5 y ordenador. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Eko Yekais y os deseamos mucha suerte con el desarrollo y futuro lanzamiento del juego. Muchas gracias. Gracias a vos reporteernos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!